buenas queridos amigos nos encontramos aquí en la ciudad de iglewood aquí en new jersey los quiero invitar a conocer un restaurante muy especial en esta área se llama colombian caliente así con k vamos a entrar y se lo voy a enseñar para que cuando vengan por esta área puedan conocer vamos a mostrar el ambiente muy acogedor uno a como decimos los colombianos están las mesas para la comida está el bar también tenemos el sitio para ver la tv en los partidos etcétera y un ámbito personal para atenderles y vamos a ver lo que es la repostería y tenemos la ambiencia de la repostería también de los deliciosos de la comida colombiana como el chicharrón las empanadas y también todo lo de la panadería así es que están invitados muy cordialmente a este sitio colombiano en este restaurante llamado colombia caliente